Nos vamos hasta Corea del Sur para conocer un templo budista que le permite a los turistas entrar, participar en los momentos de meditación y compartir con los monjes del lugar. El templo Woljeon-sa está situado en la montañosa provincia de Gangwon en Corea del Sur. Este complejo de más de 60 templos, 8 monasterios y 22 pagodas que fue destruido durante la guerra y después reconstruido, personifica el budismo coreano. Woljeon-sa es un templo que ofrece un programa de inmersión y estadía donde los visitantes locales e internacionales pueden aprender más del budismo coreano. Se invita a personas de todos los orígenes a experimentar una introducción al estilo de vida monástica. Los participantes pueden tener una conversación sobre el té con un monje, disfrutar de una comida formal monástica o dar un paseo por el bosque de abetos para promover el bienestar espiritual. Y también pueden obtener una comprensión más profunda de las prácticas del Chamseon o Meditación Seon. Woljeon-sa es uno de los muchos templos de Corea del Sur que ofrece experiencias de estadía en el templo. Puedes viajar por carretera o tren desde Seúl al templo de Woljeon-sa en menos de tres horas. Odeyos. 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 Odeyos.